Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Hugo, Roselena, amigos televidentes. Sin novedades, fíjense que me encuentro aquí en el Cantón Durán, en la avenida Nicolás Lapenti. Recordemos, recordemos que hace algunos meses, unos cuantos meses, la tradicional como Feria del Gin, que se ubicaba junto al mercado conocido aquí en Durán como el Cagrejo Pelucón, allá junto al puente que ya está inhabilitado y que todavía no se lo ha, bueno, no se lo ha derribado, no se lo ha echado abajo, lo seguimos viendo allí, que quedó sentido junto, bueno, por cuestión del temblor. Quería hacer solamente ese marco de referencia. Ahí se ubicaban los comerciantes que venían de Pelileo, que venían de la sierra y que traían sus jeans de venta. Bueno, pues ahora ellos cruzaron, 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 cruzaron y se encuentran aquí en la Feria de Productores de Jeans Pelileo siglo XXI. Bueno, todos ellos han hecho un esfuerzo, se han agrupado, han alquilado este local. Y miren, cada uno ya ha hecho las divisiones para poder poner sus puestos, obviamente. Miren cómo están ya ellos organizando. Esta feria, por ejemplo, es de almenudeo, o sea, es al pormenor. O sea, venden, no son mayoristas, no venden más de 5 o 6 por persona. No encuentro como que... Aquí están los comerciantes, sí, porque no veo a nadie. Buenos días. Ah, que veo que puro fantasma debe estar atendiendo, me imagino yo. Digo. Señora, buenos días, ¿cómo está? Oiga, ¿cómo les ha ido acá en esta ubicación? No se escondan, están por ahí a todos escondidos los comerciantes. Buenos días y agradeciéndole primeramente a usted, se recordará el tiempo que le pedimos ayuda. Y le agradecemos muchísimo su presencia, que nos ayude de nuevo a mostrar dónde estamos de nuevo ahora. Es un sitio que hemos, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo con mis compañeros, hemos tratado de tener lo mejor. Porque estamos en lo mejor, creo yo, nos faltan muchos arreglos, muchas, nos han abierto las puertas muchísimo y esperamos que con su ayuda siga llegando más la ayuda para nosotros. Estamos coordinando lo mejor que podamos, lo mejor que esté para servir a nuestros clientes, que vengan acá, que nos busquen, somos los que estábamos en el canguerejo Pelucón, todos estamos a este lado y necesitamos que de nuevo ellos regresen a buscarnos con la ayuda suya y muchísimas gracias a su ayuda, que le agradecimos mucho a todas las autoridades de aquí de Durán que nos han abierto. Lo mejor es que están tranquilos aquí. Sí, muy tranquilos, muy conformes, con muchas dificultades para empezar, pero estamos muy bien. Estamos muy bien, como pueden ver, estamos todos los comerciantes del Pelucón, la mayoría. El día de hoy estamos pocos, pero el día sábado está completamente lleno. Como pueden ver, estamos 120 comerciantes que fuimos del otro lado y estamos hoy acá. Y invitamos a todos los durandeños, a toda la gente de todos los sitios que nos ven, que vengan a visitarnos. Estamos acá, que no se olviden de nosotros, ayúdennos de nuevo a regresar a nuestros, llevar el pan del día a nuestros hogares. Claro que sí, porque ellos están, bueno, claro, se endeudan, ellos vienen de Pelileo, vienen de la sierra. Y claro, aquí ponen, instalan cada uno de sus puestos. Esa es producción local, nacional. Sí, producción que microempresarios, ellos lo hacen todo. Por ejemplo, miren este de acá, acá. Encontramos, por ejemplo, miren, el cocido. El cocido, todo es hecho. En propiedad, en cada taller de cada uno de nosotros, somos microempresarios, emprendedores, como se puede decir. Todo es en tela nacional, vicuña, tenemos todas las marcas de nuestras que son, de cada uno de nuestros compañeros. Por ejemplo, un yin así, más o menos, ¿qué precio tiene para un caballero? Para un caballero, precio al público está a 12 dólares, para, al por mayor, estamos dando a 10. Entonces, bueno, hay unos descuentos también, pero sí, si habemos muchos descuentos, es para toda la economía. Tenemos de todo precio y buena calidad. Lo especial, buena calidad, de hecho, por nosotros mismos. Confeccionamos nosotros. Ah, y eso tiene un valor agregado, porque es ello, hecho justamente por, por estas personas con esfuerzo, con sudor. Miren, y hay absolutamente todo. Me encanta la variedad que tienen, así que creo que aquí se pueden deleitar con absolutamente todo. En todos los tonos, ¿ah? Desde el más oscuro, desde el más claro, desde el más lavado, desde el más, absolutamente de todo. Con diseños, paladabas, caballeros. Miren, por ejemplo, este es de caballero, ¿no? Sí. Qué bonito, miren el detalle de aquí, del bolsillo. Miren, está bien coquetón, ¿ah? Miren, con la rasgadura, a la moda. Solo a la moda, todo aquí, en la nueva feria de emprendedores siglo XXI. Aquí lo vemos. Más adelante, nosotros vamos a seguir conversando con ellos, vamos a seguir conociendo acerca de este producto nacional, muy bien hecho, y que merece también el apoyo de las personas, a buenos precios. Creo que ese es uno de los mayores alicientes que se puede tener aquí en el Cantón Durán. Con esto, retornamos a Estudios. Hugo, Roselena. Gracias, Enrique. Ahí está el negocio de los jeans. Los jeans de buena calidad, ¿ah? Sí, son buenos y duran bastante. Y duran hasta que se acaban. No se dañan con facilidad. Buena calidad. Sí, buena calidad. Buen trabajo. Esos vienen de pelileo, ¿no? Sí. Enrique, vienen de pelileo. No, 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 no tengo monitor, no sé si estoy en el aire o no. Pero, este, cuéntenme, sí, ellos son de pelileo, muchos, por ejemplo, van y vienen, otros permanecen aquí por temporada, pero ellos maquilan allá. Claro que sí. Ahí está. Bueno. Gracias, Enrique, entonces, por esa información.